Hola a todos, están viendo a NET Arte y Scrap y les muestro el art journal que hice para la semana pasada que fue este conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Mateo 21.9 y pues en el día de hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús y pues tengo aquí el pasaje bíblico de Lucas 24, la parte B del versículo 5 que dice ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? y pues aquí voy a hacer el art journal de hoy y tengo esta plantilla de una cruz que usé hace tiempito la tenía por ahí guardada no me acuerdé porque voy a hacer algo parecido a esta página que había hecho hace tiempo, miren todo lo que había pasado desde que lo hice y pues esta vez lo voy a hacer a la inversa, voy a dejar la cruz en blanco y por fuera alrededor es que voy a ir colocando las florecitas las flores le van a dar la forma a la cruz así que vamos a ver cómo va a quedar esto mientras hablamos, bueno les leo esta parte y quizás hable un poquito más del pasaje bíblico de hoy hoy recordamos la resurrección de Cristo esta vez ha sido muy diferente por el encierro un día como hoy muchos iban a los templos a adorar a Dios pero esta vez nuestros hogares se convirtieron en templos la palabra de Dios nos invita a reflexionar en estos tiempos tan difíciles donde parece que el fin está cerca estás bien con Dios, has vivido tu vida de acuerdo a su palabra Dios te ama, no importa lo que hayas vivido Él no quiere que tu vida se pierda Jesús no se quitó bien pudo haberse bajado de la cruz o con una orden de su voz cambiar todo lo sucedido pero no lo hizo murió en esa cruz por amor a ti, por amor a toda la humanidad nosotros merecíamos pagar por nuestras culpas en cambio Él las pagó por nosotros hoy te llama y quiere recibirte con sus brazos abiertos acéptale diciendo reconozco que soy pecador me arrepiento Señor y te pido perdón déjame ser parte de tu pueblo y enséñame de tu amor Amén y quiero compartirles el pasaje bíblico de Lucas 24 la resurrección el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido el acto de amor más grande y puro que alguien podría hacer lo hizo Jesús fue lastimado brutalmente insultado abucheado y además cosas que nunca podremos entender ¿por qué tanta crueldad en esos hombres para con Jesús? pero ahora entiendo él fue un siervo doliente asumió el dolor de los enfermos fue traspasado a causa de nuestra rebeldía fue atormentado a causa de nuestras maldades el castigo que sufrió nos trajo la paz por sus heridas alcanzamos la salud su entrega por nosotros fue más allá de lo imaginable pues dio la vida por lo que amaba nosotros la vida de Jesús aquí en la tierra se caracterizó por la fidelidad y entrega hacia Dios y la misión que le dio lo que agradó plenamente a Dios su sacrificio su entrega total y su obediencia nosotros nosotros como seres humanos no podemos hacer nada contra la muerte pero hay alguien que es superior a la muerte y la venció los que mataron y crucificaron a Jesús creyeron que habían vencido al Hijo de Dios hasta los amigos de Jesús pensaban que ya no había nada que hacer pero que equivocados estaban Jesús había anunciado sobre su muerte y su resurrección tres veces Jesús se murió y la tierra se oscureció durante tres días pero al tercer día algo sucedió algo que nadie creía posible Jesús se levantó salió del sepulcro venció a la muerte porque su amor fue mucho más fuerte algo que me causa conflicto es que la gente cuando piensa en Jesús lo sigue viendo en la cruz muerto Él fue crucificado como un cordero pero resucitó como un león Él resucitó Cristo no está muerto Él está vivo y abrió una brecha en la historia de la humanidad abrió nuevamente el camino al Padre nos dio vida eterna y paz para con Dios porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos en Jesús puedes comprender que sólo el amor es capaz de transformar el dolor la enfermedad y el sufrimiento en una ofrenda amorosa que trae salvación paz sanidad y bien a nosotros y al mundo entero de una Gracias por ver el video. 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 Y puedes ver que algunas florecitas tienen ese tono así como brilloso porque utilicé acuarelas perladas. Y en las otras utilicé acuarelas así regulares. Y en la parte de aquí del centro utilicé el color de Distress Oxide Shaded Lilac. Y pues aquí puedes ver la versión anterior con las florecitas dentro de la cruz. Y ahora con las florecitas afuera de la cruz. Y yo estoy creando algo hermoso como esto. Será hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!